El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy delicado y a la vez un tema muy controversial, el uso del diezmo. Y es que algunas personas cuando nos escriben nos dicen hermano yo mi diezmo lo utilizo para dar de comer a los indigentes de la calle o yo mi diezmo lo utilizo para comprar libros y repartir a la gente o para comprar folletos y cosas más o menos como esto que estoy explicando. Pero el señor que dice para dónde debe de ser destinado el diezmo, qué uso le debemos de dar. Pues si quieren saber no se pierdan esta meditación que explicaremos todo esto y mucho más. Así que sin más bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicente y después recuerda dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Y como sé que es un tema que da mucho que hablar, vamos a pedirle al señor que nos dirija en oración. Padre nuestro, señor bendito que está en el cielo, rogamos señor su misericordia en esta mañana, que su Espíritu Santo pueda estar en nosotros y pueda ayudarnos a decir las palabras adecuadas señor para estos temas que son tan delicados. En sus manos de amor nos ponemos para que nos siga guiando y nos siga ayudando en este transitar por la vida cristiana. Rogamos señor que guarde de su pueblo a donde quiera que esté, usted lo conoce. Usted sabe señor quienes son los suyos. Ayúdelos para que aquellos que aún no se han logrado entregar por completo puedan hacerlo. Guíenos siempre y acompaña a aquellas personas que están queriendo señor que usted pueda contestar sus oraciones, que pueda hacerlo conforme sea su voluntad. Todo esto le rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que no todas las personas saben cuál es el uso o cuál es el destino que se le debería de dar al diezmo. Hay muchas personas que son nuevas en cuestiones de la fe o otras que no han leído absolutamente bien su palabra y este tema realmente no lo tienen muy claro. Por eso he querido traer esta meditación para que el señor pueda darnos un poco más de luz a los que no lo saben aún acerca de este tema. Y vamos a iniciar el versículo para esta mañana que ya nos va refiriendo acerca del uso del diezmo. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, 10, 11. Ya estuvimos hablando en alguna otra matutina acerca de los diezmos, de la importancia que era el poder dar ese 10% que Dios nos solicita en su palabra. Y aquí ya lo vemos que así y precisamente este mismo versículo fue el que pusimos en esa ocasión. Pero esta vez quise orientar el tema del diezmo al uso del diezmo, a cuál debería de ser el uso que nosotros como pueblo de Dios debiéramos de darle a ese diezmo. Y aquí nos habla de que trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento, dice, en mi casa. ¿Cuál era la casa del Señor? ¿A qué se estaba refiriendo aquí en este versículo? A la casa de Dios, al santuario, al tabernáculo. ¿Y quiénes eran los que servían en el tabernáculo? Los levitas. Y ya nosotros vamos leyendo desde el Génesis hasta Deuteronomio, y bueno, y a través de toda la Biblia vemos que los levitas estaban destinados a servir la casa del Señor y por lo tanto el pueblo era quien tenía que sostenerlo porque ellos estaban dedicados exclusivamente a servir en la obra del Señor. Y hoy en día es lo mismo. Ya veremos lo que nos dice el Espíritu de Profecía acerca de esto. Le estoy enviando esta mañana una carta que escribí a los Estados Unidos de América ayer por la mañana para que vean cómo considero el asunto de usar el dinero del diezmo para otros propósitos. Aquí a ella le estaban escribiendo cartas sobre el uso del diezmo. Había personas que destinaban los diezmos a otros asuntos que eran de la causa del Señor pero que no correspondían directamente a lo que el Señor manda del diezmo. Por eso estaba hablando aquí de que enviaba cartas a los Estados Unidos, supongo que era cuando estaba en Australia o en algún otro país, ahorita no lo recuerdo, para que vea cómo consideraba ese asunto de usar el diezmo para otros propósitos. Este es el fondo especial del Señor, dice, y tiene un propósito especial. Nunca entendí tan plenamente este tema como ahora lo entiendo. Cuando se me hicieron preguntas que debía responder desde aquí, recibí instrucción especial del Señor en cuanto a que el diezmo tiene un propósito particular, que es consagrado a Dios para sostener a los ministros en la obra sagrada a la que el Señor los ha elegido, no sólo a dar sermones, sino a ministrar a otros. Se debiera comprender claramente lo que esto significa, que haya comida en la casa de Dios, que haya una tesorería bien provista y que no se distraiga el dinero para otros propósitos. Debiera hacerse una obra especial para despertar a la gente que cree en la verdad, a fin de que den un diezmo fiel que pueda alcanzar para animar y sostener a los ministros. O sea, aquí ella ya es totalmente clara, que el Señor la instruyó que esos diezmos, y bueno, y la palabra ya lo dice, la palabra de Dios ya nos lo especifica, que todos los diezmos que daba el pueblo de Dios era para sostener a los levitas, a los que trabajaban en la casa del Señor. Y habla aquí ella que el diezmo tiene un propósito especial, y cuál es el sostener a los ministros del Evangelio, a los que se dedican a dar la palabra de Dios. Y lógicamente habrá personas que ya dirán, ve, mira, ya están hablando de esto para que vayan y les den todo el dinero. Bueno, la verdad es que ya a estas personas ya ni las determinamos, ni nos importa lo que digan, pero estamos hablando de lo que dice la palabra del Señor. Y habla de que debiéramos de comprender plenamente lo que significa que haya comida en mi casa, en lo que estaba diciendo el versículo de Malaquías, y que la tesorería del Señor siempre esté bien provista, para que la obra de la verdad, como dice aquí, pueda seguir avanzando. Pero si nosotros no somos fieles en los diezmos, en las cosas que el Señor nos da, ¿cómo pretendemos que el Señor nos va a bendecir? ¿O cómo pretendemos que esa obra seguirá avanzando? Porque hay muchas personas que te pueden decir, sí, hermano, que Dios le bendiga, y oraré por usted y ya está. Pero la responsabilidad que tiene cada uno de los del pueblo de Dios para que esa obra siga avanzando, esto no es una cosa de que si quiero o no quiero, es una responsabilidad que Dios nos manda, es una obligación. El diezmo, ya lo estuvimos viendo en aquella ocasión, pero el caso es que esos diezmos son destinados, o deberían de ser destinados, ¿para qué? Para el sostén de los ministros, para que la obra pueda ir abriendo campo alrededor de este mundo. Sé que siempre habrá tentaciones para derivar el diezmo a otros propósitos, pero el Señor se ha reservado esta porción sagrada como propia para usarla para el sostén de los ministros del Evangelio. Nos está diciendo aquí que es una porción sagrada, es algo sagrado que Dios tiene y que nosotros debemos de consagrar a Él y darlo como corresponde. Si se toman medidas para reducir la fuerza de trabajo que lleva el mensaje de verdad, como se ha hecho en los Estados Unidos y se está haciendo aquí para cumplir con la cantidad de diezmos en la tesorería, esto no cuenta con la aprobación de Dios. Si se continúa haciendo, se reducirán las bendiciones de Dios sobre las iglesias que lo hacen y habrá falta de medios porque no se está siguiendo el plan del Señor. El Señor no puede bendecir algo con lo que Él ha dicho que no se deba de hacer. El Señor es muy claro en su palabra y nos da pautas, y esas pautas que nos da es para nuestro propio bien. El sistema del diezmo, ya lo vimos, ya lo estaremos viendo tal vez en alguna otra ocasión, es para nuestro propio bienestar, bienestar del humano, para que deje al lado ese egoísmo. Dios lo hace por eso, porque su obra sigue avanzando y por el bien de la propia persona que lo da. El Señor considera el diezmo como propio para ser usado con cierto propósito. Es algo fácil. En lugar de practicar el renunciamiento que debiéramos para ayudar a los estudiantes o para asuntos temporales, tales como la compra de equipos para la iglesia, lo cual es necesario meter la mano en la porción consagrada del Señor, que solo debe de usarse para sostener a los ministros en nuevos lugares y en otras partes. Pero esto no debe de hacerse, ni debe de tratarse a los ministros en forma mezquina, porque todos los inconvenientes con los que tienen que luchar los obreros en nuevos campos deben ser tomados en consideración. Además, el costo de vida es mayor en ciertos lugares que en otros. El Señor nos dice aquí que considera el diezmo como propio, como de él, es algo que le pertenece y él lo ha destinado para que la obra pueda seguir avanzando en otros lugares y para poder sostener a esos ministros que realmente están predicando la verdad presente, porque debemos de decir esto, que el diezmo debe de ser dado a las personas que están predicando la verdad presente tal cual es, pero si hay personas que realmente están predicando algo de verdad, pero ahí están metiendo un poco de error, entonces Dios nos demandará responsabilidad sobre esos diezmos también. Y nos habla aquí que es muy fácil que en lugar de que las personas practiquen ese renunciamiento al yo, al egoísmo, a la avaricia, o sea, estaba hablando aquí de que se desprendieran también con ofrendas, porque diezmos y ofrendas son dos cosas distintas, son destinadas a dos cosas diferentes. Las ofrendas son el agradecimiento que tenemos con las bendiciones que Dios nos ha dado y es algo que debe de nacer, hacernos, no es una obligación, pero sí es algo que si nosotros realmente somos agradecidos con el Señor debiéramos de darlo. Y esas ofrendas, dice que eran las que se tenían que destinar para ayudar a los estudiantes, a comprar equipo, a comprar material, bueno, y a todos los asuntos que se refieran, que se refería a las escuelas y a las cosas que se hacían también por el Evangelio. Y entonces, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Como los hermanos no practicaban ese renunciamiento a desprenderse del dinero, de dar ofrendas, buenas ofrendas, pues, ¿qué tenían que hacer? Agarrar del dinero de los diezmos, que era destinado para que esos ministros fueran abriendo campo en otros lugares del mundo, pues, se utilizaba este dinero para poder suplir esas necesidades que tenían. Y entonces, ella venía y los amonestaba, le decía que no debiera de ser eso, que los diezmos no se deberían de tocar, porque había lugares donde se necesitaba realmente que esos ministros fueran a dar el mensaje. Y muchas veces no se abrían nuevos campos por lo mismo, porque el dinero que había que utilizarse para eso, pues, se utilizaba para suplir esas necesidades que tenían en cada una de las instituciones. Dios ha dado una dirección especial en cuanto al uso al que se debe dedicarse el diezmo. No pretende que su obra quede paralizada por falta de medios, para que no haya trabajo al azar y no haya errores. Ha dejado muy claro nuestro deber en estos puntos. La parte que Dios se ha reservado para sí mismo no debe de ser desviada a ningún otro propósito que el que él ha especificado. Que nadie se sienta libre de retener su diezmo para usarlo, según su propio juicio. No deben usarlo para sí mismo en una emergencia y aplicarlo como crean conveniente, incluso en lo que puedan considerar como la obra del Señor. Dios ha mostrado honor a los hombres al tomarlos como socios suyos en la gran obra de la redención. Él espera que sus agentes trabajen no contra él, sino al unísono con él para que su tesoro sea provisto. Y entonces esta cita es aún más clara que las anteriores. Habla que, nuevamente, que Dios ha dado una dirección especial para el uso que se le debería de dar al diezmo y que no pretende el Señor que su obra sea paralizada por falta de medios. Él lo que quiere es que la obra siga avanzando y quiere utilizar a sus hijos para el propio bienestar de ellos también. Y nos habla de que la parte que Dios ha reservado para sí mismo, recordemos que ese diezmo es de él, él quiere que se lo devolvamos ese diez por ciento y que se desvía a otro propósito que él no ha especificado, que nadie se sienta libre, dice, de retener su diezmo para usarlo según su propio juicio. Y es que hay muchas personas que lo hacen así. Bueno, uno porque no tienen el conocimiento, porque no se les ha instruido en esta dirección. Y otros porque, mira, a lo mejor ya lo saben, pero ellos quieren hacer lo que ellos dicen y hasta yo considero que esto es así según mi juicio y punto. Y Dios no me va a venir a mí a decir que esto está mal porque en realidad estoy haciendo la obra bien. Pues Dios es muy claro aquí en su palabra. Y aquí ya nos va recargando lo que estamos diciendo, que no se debe de aplicar como nosotros creamos que es conveniente, incluso aquellos que podamos considerar como obra del Señor. Y como decía al principio, hay personas que nos escriben y sí nos dicen que nosotros, dice, destinamos el diezmo a comprar libros para ir a repartir por libros cristianos, obviamente, el conflicto de los siglos y tal, o Biblias y tal, para ir a repartir a las personas que no saben o que no conocen. O nosotros destinamos el diezmo para comprar material de difusión para poder difundir el mensaje. O nosotros utilizamos el diezmo para ayudar a los pobres, a los indigentes que van por la calle, pues voy distribuyendo mi diezmo y cosas así. A lo que nosotros respondemos que esto no es el verdadero destino del diezmo de lo que Dios pide para su pueblo. Por ejemplo, claramente Dios nos pide que ayudemos a las personas que más lo necesitan, claramente que Dios nos pide que compremos libros, que compremos material, bueno, todo lo que querramos para la obra del Señor, ¿no? Pero el diezmo no es destinado para estas situaciones. Eso se debe de sacar de esas ofrendas que Dios también nos pide, que si nosotros somos de corazón agradecidos a Él por tantas bendiciones que nos da, pues nosotros debemos de utilizar de esas donaciones o de esas ofrendas para poder ayudar a los otros o para poder comprar material. Pero el diezmo es exclusivamente para lo que el Señor aquí nos ha marcado, que es para el sostén de cada uno de los ministros del Evangelio, de los que predican la verdad presente. El que desfalca, dice, los bienes de su Señor no solo pierde el talento que Dios les prestó. Recordemos que en la Escuela Sabática estuvimos hablando acerca de estos talentos también. Sino también la vida eterna. De Él se dice, al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera. El siervo fiel que invierte su dinero en la causa de Dios para salvar almas, emplea sus recursos para gloria de Dios y recibirá el elogio del Maestro. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, ¿cuál será el gozo de nuestro Señor? Será el gozo de ver las almas salvadas en el reino de gloria, el cual, por el gozo puesto delante del que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y nos habla aquí que si nosotros no somos fieles en devolver al Señor lo que corresponde, lo que toca, y en utilizarlo para lo que corresponde, para esas salvaciones de las almas, para ese mensaje que son llevadas por los ministros, y que no solamente dice, predican, sino que también ministran a esas personas, se encargan de su crecimiento espiritual. Por lo tanto, si nosotros queremos que el Señor nos diga, bien, siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pues debemos de tratar de invertir lo que tenemos en la causa de Dios. Y más ahora que nos estamos acercando a este tiempo del fin, las personas que tienen la oportunidad, la capacidad, que Dios los bendice con su trabajo, que Dios los bendice con alguna forma de ingresos, claramente habrá personas que viven su día a día, pero el hecho de vivir el día a día no quiere decir que no le tengamos que devolver al Señor lo que corresponde. Y hay muchas personas que tienen ahí el dinero guardado, y van acumulando y acumulando, y ya está, dice, para un futuro, cuando futuro, realmente, ¿qué futuro es lo que nos queda en esta tierra? ¿Cuántos años nos queda? Y lo más importante el día de hoy es invertir en la causa del Señor, tener el dinero necesario, claramente, para cubrir nuestras necesidades, para algún imprevisto, lo que sea, pero lo demás se debe de invertir en la causa del Señor. Más sin embargo, obviamente que el ser humano, la parte del dinero, le cuesta muchísimo. Somos por naturaleza egoísta, por naturaleza, nuestro yo nos pesa, y en las cuestiones del dinero, es un tema muy delicado. Obviamente que ya, como dije al principio, ya criticarán, ya dirán de todo, por estas cosas que se están hablando aquí, pero la verdad es que los comentarios que vengan así, de este índole destructivo, ya paso de ellos, y me es igual. Lo que estamos tratando de dar aquí, es lo que dice la palabra del Señor, y las personas que lo quieran tomar, lo tomarán, y las que no, mira, bueno, ya cada uno dará cuentas a Dios, en ese tiempo del fin, o en ese momento, cuando su causa sea juzgada. Que Dios nos ayude, para poder entender bien estos temas, que Dios nos ayude, para poder ser dadigosos, en la causa del Señor, y para poder emplear esos diezmos, como corresponden, como el Señor manda. Que el Señor los pueda bendecir, y que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor Zambisans, y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook, y dale me gusta a nuestra página.